Maravilla ¿Qué es eso, oye? Yo te avisé, le hice la canción, ¿no? Después me trajeron qué es lo que era Está bien, guerra avisada no mata gente Yo siempre digo eso Bueno, miren, acá ya he echado las papas Y un poquito más de caldo Le vamos a echar, se está espesando Está bien, creo que sí está bien Fue bien lento Y ahora vamos a echar los langostinos La mistura ¿Y para qué les ve las colitas? Porque se ve bonito, pues a la hora de decorarlo Se van a ver todas las colitas Ponemos aquí Los langostinos, papita Las cervejitas, olvidaba Listo Nos vamos preparando Aparte Yo siempre les recomiendo en casa Tener un poquito de pan rallado Y si no Un paquete de galletas ¿Lo traigo? No, no, no hace falta Le digo porque Yo le he echado un poquito acá ¿Ya? Si le echan una galletita de soda Cuando ustedes vean que hay un guiso Oye, me está quedando aguado Le falta Le falta Este, espesor ¿No? Cogen, compran un paquete de galletas Lo hacen bien polvo Y luego lo echan Y van a ver que van a ayudar A espesar el caldo O el guiso Y no solamente lo van a espesar Sino que va a tener hasta más sabor ¿Ya? Ahora, ¿qué hierba es la que lleva? Ah, ah, hierbabuena Exacto De verdad En realidad, esa es la que hace la diferencia Al caucau La hierba Es más, si ustedes en casa quieren ponerle Una cabrillita Una cachemita O hacer, ¿saben cómo me he imaginado ahora? Una cabrillita frita entera Así con todo y cabecita Y esto y esto bañando encima Así con su rocotito por encima Su rodajita Qué rico ¿No? Un platito ahí Bueno La hierbabuena es súper digestiva Así que es una muy buena hierbita No un aliado Es para bajar el chanchito Pero no es de digestión Para bajar el chanchito Ahí está Su hierbabuena Ya Perfecto Estamos con los guachiturros ahora Estamos con la canción de los camarógrafos Los camarógrafos Gracias No A mí me hace gracia Cuando hacen la La quebradita de pata esa ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? Que lo mueven, mira No, habla todo, por favor Que mueven, no sé qué El pata está ahí Bailando y todo Y quebradita de pata ¿Puedes creer que hasta ahora no he visto el video? ¿No? No, la he escuchado la canción Pero no he visto el video Bueno, un favor Vamos a hacer la tortillita De verdad Me puede pasar Cuatro huevos Ya Si acaso Ya Voy moviendo acá Perfecto Ya tengo la sal Ya le he puesto un poquito de sal Ya, vamos a ver Mira, prueba Ahí, está bien, ¿no? Está bien, rico Sí Vamos a ponerle Muy rico Esta es la mano de Israel Es Realmente, ah Buenazo Y le voy a poner un tallito Para que coja más sabor, ya Listo Vamos acá Israel, me encanta que vas a hacer hoy una tortilla de verduras Porque siempre que tengo personas que desean Mantener su peso O bajar de peso En fin O que desean una cena que sea bastante Ligera, pero nutritiva Las tortillas con vegetales son una excelente opción Así que hoy día, ¿de qué vas a hacerla? Vamos a hacerla Aprovechando que he visto unos espárragos Vamos a hacerla de espárragos Ya, genial Ya Pásame los espárragos Pero primero, ustedes saben que los espárragos son gritos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es Pero que sean duros Que no sean duros, vamos a freírlos, ¿ya? Ahora, lógicamente, si estamos haciendo un omelete, una tortilla Tratemos de seguir la línea Hagamos ¿Vos a hacerla con aceite de oliva? Sí Con aceite de oliva No tanta sal también Recuerden que la sal retiene líquidos Así que si usted está tratando de eliminar líquidos porque está hinchado Porque tal vez muchas veces Vean muchas personas con sobrepeso Y que están con una gran retención de líquidos Por comer alimentos industrializados Entonces controlen la sal Que agregan sus comidas Perfecto Bueno, aquí tenemos la sartén Ya prácticamente esto nos queda casi nada Solamente que termine de cocer un poquito y espesar ¿Ya? Y, nada Esperar a que caliente la sartén Un bol para batir los huevitos Vamos a hacerlo con dos huevos En las cenas siempre debe haber proteína de origen animal Esos tipos de cenas que son una ensaladita de fruta con yogur nada más O cereal con yogur No es suficiente Tratemos de comer un omelécito con verduras Con ensaladita, por ejemplo Ahí está Ahí está el huevito Y vamos a hacerla también con tomate, ¿ya? Ya, genial Vamos a pasarla por agua Entonces Lo bueno de los esparrados es que tienen un gran contenido de fibra, vitaminas, minerales Por ejemplo, para niños que tal vez no quieren comer verduras Póngalos así dentro de los omeletos de las tortillitas Y vamos a cortar fina El tomate, finamente, ¿ya? Recalco, la pepita de tomate no causa apendicitis ¿Ok? Sí, yo también hasta que lo dijiste tú La verdad es que siempre me habían escuchado decir que me iban bien Sí, y varias veces me lo han repetido en el Facebook Entonces les vuelvo a decir no causa apendicitis Y hablando de Facebook, búsquenos en el Facebook No se olviden Debemos siempre Entren a nuestro Facebook Hagan consultas, escríbanos todo lo que deseen Y si ustedes pueden observar Vamos poco a poco con los programas Respondiendo a todas sus dudas nutricionales Y él también hace las recetas que más o menos ustedes me están pidiendo Exacto Haganse fans y ahí van a poder seguirnos Es más, estamos publicando hasta los vídeos Estamos en internet Y aquí tengo los espárragos Vamos a echarle un poco de sal Ya Y ahora Que queden bien frititos Ahora vamos a ponerlo en un plato Voy a ponerlos todos Vamos a que hablamos de los fitoquímicos Entonces observen ese color verde del espárrago Tiene que estar verde vivo Eso va a ser el que lo va a curar o lo va a ayudar a no tener enfermedades Y vamos a hacer una lonchita Aquí tengo Quesito Quesito Ya Esto es una lonchita de queso mozzarella Y ahora voy a aprovechar esta misma sartén Para hacer la tortilla Solamente le voy a poner un poquito de sal al huevo Lágicamente si ustedes lo van a cocinar No pongan esa cantidad de aceite Que es demasiado Pero es verdad Si ya tenemos una sartén de treflón Pongamos un poquito Y lo esparcimos nomás Porque no es necesaria tanta cantidad de grasa Dejamos ahí Y vamos haciendo así Ya que se vaya cuajando un poco a poco el huevo Ya Perfecto Así que se vaya cuajando Y Vamos a colocar La tortilla Vamos a colocar Los espárragos El tomate Y ahora Lo vamos a plegar Ya Como pueden ver Miren Lo cojo así Y ahora Le ayudamos a empujar así De esta manera Y doblamos acá Uy Así se me Y Vamos a darle una vueltita A ver si me ayudo Perfecto Y hay que sacar La tortilla Que esté jugosa Vamos a ponerla Un ratito ¿Mandante? Sí Aquí Lo que pasa es que está buscando Este es un poco más grande Y prácticamente aquí ya tenemos La tortilla Pero todavía no Lo que quería ver Es que vieran el interior Miren como queda Y la forma de presentarla Y la forma de presentarla Podría ser esta Ay que lindo No me quieres que la cocina A mi casa No Sí Sí Venga Estamos aquí con esto Ya lo tenemos Y ahora vamos a emplatar Tenemos acá Tenemos acá Ahí El caucao de mariscos Cuéntenos si les gustó el plato, escríbanlo al Facebook Si tienen fotito de lo que han preparado en casa, mándenlo Siempre nos encanta ver todo lo que hacen Y no se olviden los choritos que habíamos puesto para Para hacer el caldito Bueno amigos, ahí está Y nada, espero que les guste este platito fácil, sencillo y barato de preparar además Así que nada, nos estamos viendo en otra receta En el mismo canal, a la misma hora Pero nos vemos siempre en el Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!